¡Hey! ¿Qué pasa? Esquineros y Esquineros. Estamos de nuevo en un nuevo video de Among Us. Vamos a ver las partiditas bonitas que podríamos hacer y que Dios nos bendiga. Vamos a ver. Cargó todo esto bien, todo bien. Vale. Aquí le damos en línea. A ver. Hacia Europa. Vale. Buscar partida. 5 de 15. Vale. Hostia. Vale. O sea, Dream. Ojalá sea este. Epa. Estará guapo que sea el que juega Minecraft. Vale. Ah, y les vengo a decir que próximamente voy a subir Minecraft. Ahora que hablamos de esto de Dream. Vale. Quiero que sepan que próximamente voy a subir Minecraft y próximamente voy a hacer directos. En un tiempo, ¿vale? Tengo que trabajar, ¿vale? Pero voy a hacer directos de lo que sea, ¿vale? Ya veremos... Bueno, tripulante. Es que de verdad no me toca ni un impostor. Tu rol es científico. Accede. Vamos a ver. Es esto. Tu rol es científico. Bueno, eh... Qué guapo, ¿no? A ver qué dicen, a ver qué dicen. Yo soy científico. No, no sab... Hostia, hostia. Eh, eh, no. No sabía con Uber. Disculpa. Yo le voy a botar... Le voy a botar este plan. Hostia, de verdad. Es que incomoda, ¿sabes? Lo veo ahí, joder, Dios. De verdad. Bueno, todo es a por él. Dios. Joder, tío. Qué malos, ¿no? ¿Y si es él? Ah, ah, ah. No era ni impostor. Joder, tío. Qué mal, tío. Bueno. Vamos a ver. Aquí en área médica tengo uno. Nicole, ¿qué? Vale. Lo hacemos. Nicola... Estaba... Estaba yo. Se... Quiso... Meter... En... La... Al... Al... Alcantarillo. Vale. Nicole, ¿qué? Quiso meter en la alcantarilla. Vale, vale. Sí, 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 sí. Porque... A ver, Nicole, Nicole. Rápido, rápido. ¿Dónde está? Aquí, Nicole. Vale. Rápido porque pasa el tiempo. Na... Mi... Tu... Maio. No, la re concha. Vale, buena. Buena. Espero que sea ella, ¿no? Buena, vamos. La concha de tu mamá. Ay, Dios. A ver, área médica. A ver qué tenemos aquí. A ver, esto se acabó. Eh... Esto es... Esto no. Sí. Vamos a ver. El verde. El verde. No. El verde, el verde. El botón. El botón. Kurpel Kurpel, vale Suki, no sé qué Vale, pues Suki No sé, el morado Vale, a ver No sé quién elegir En verdad Pero, a ver Pero por qué me elegir O sea Por qué No sé No era Oh, bueno El rosa entonces Queda un impostor Vale, a ver, bueno Vamos a ver Armas A ver, rápido, ¿no? Pueden ir a ver No, no, nadie Vale 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 Aquí, bueno, descargar Eh, cole game Abandona la partida Cole game Nadie se preguntó Dice Dios Hostia No, no Rápido Rápido 1, 7, 7, 3, 9 Vale Esto aquí lo he hecho Vale Bueno, a ver Hacemos esto rápido, ¿vale? Vale Ya hicieron eso Vale, cargar datos 1, 2, 2 Científico Pista Acceder a los datos Accede A los estados En cualquier momento Completa las taras Para recargar Tu batería A ver Vale Vale No murió nadie Vale No Aquí Vale Dar la tarjetita Bueno Ahí Qué buena Soy de verdad Qué bueno A ver Símio Símio No, pelotudo Vamos a ver Qué piden ahora De verdad A ver las alcantarillas A ver las alcantarillas A ver Cómo No Vale A ver ¿Murió alguien? No Nada Vale Vale A ver Esto aquí Esto aquí Rojo Y azul Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena Vamos De verdad Es que Soy buenísimo Soy buenísimo De verdad Guarden No Aquí van No voy a jugar de nuevo Vale A ver Que me da Pinch A ver A ver A ver Bueno chicos Hasta aquí Sería el vídeo De hoy Vale Espero les haya gustado Vale Y pues miren Si quieren Le pueden dar Un like Vale Y pues mira Está mi Instagram En la descripción Vale De YouTube De YouTube Vale Denle ahí Si quieren Vale Y bueno Nos vemos Les quiero recordar Vale Que subo vídeos Todos los días Menos los sábados Y domingos Vale El viernes pasado No subí vídeo Por Cosas personales Vale Que no me lo voy a decir Vale Y pues mira Los Todos los días Menos sábados Y domingos Vale Seguramente será Por la mañana Por la tarde Máximo O como mucho Por la noche Pero habrá vídeo Vale Bueno Nos vemos Vale Y Chao